Diciembre 2 Lectura adicional recomendada Jeremías 1 La fe es puramente un don de Dios, por lo que no debemos jactarnos de haber alcanzado la luz del Evangelio en el que hemos hallado la felicidad y la salvación. En lugar de eso, debiéramos glorificar a Dios, puesto que estamos en deuda con Él por habernos elegido y llamado para la salvación. Lo mismo sucede con cada llamamiento que Dios nos ha dado. Elegimos a las personas en función de sus capacidades de trabajo. Uno es apto para dirigir una nación, el otro para ser un predicador de la palabra de Dios, y otro más tiene la capacidad de llevar a cabo un trabajo distinto. Dicenimos los dones que Dios ha entregado a cada persona, y estamos en lo correcto a la fe. Debe reconocer que Dios le ha apartado de antemano para esa obra. Si esto es así, no pensemos que una persona con una mente más compleja y sagaz debe atribuirse tal mérito. Al fin y al cabo, ¿por qué no tenemos todos una inteligencia limitada como la de muchas de las criaturas que nos rodean y que carecen de capacidad de raciocinio? Sin duda, todo lo que somos proviene de Dios, que nos eligió antes de que naciéramos y dispuso como seríamos. La persona que tenga una mente mejor dotada que las demás, habrá de reconocer que Dios la creó así, con independencia de lo que hagamos. Dios nos conduce y nos guía desde lo alto. Así, pues, debemos atribuirlo todo a Él. Pablo afirma que Dios le reveló a su Hijo y le llamó para que predicara a Cristo. Pablo lo hizo porque Dios ya le había apartado de los demás. Ciertamente, Dios eligió a Pablo siendo perfectamente consciente de la forma en que le utilizaría. Meditación Meditación Debemos reconocer que nuestros diversos talentos no son sino dones de Dios, no atribuibles a un mérito nuestro. Sin embargo, también debemos reconocer que se nos intrigaron porque Dios tiene algún propósito para esos dones. Nos apartó para esta obra aún antes de que naciéramos. Así, no somos libres de utilizar nuestros dones de la manera que queramos. En lugar de eso, debemos cultivarlos y utilizarlos para el servicio al que Dios nos llama. ¿Te estás esforzando en poner tus dones al servicio de Dios? Diciembre 2 Si no está completamente formado a la imagen de Jesús, tu Redentor no está satisfecho y tampoco debes estarlo tú. No hablamos mucho sobre esto. No tiene cabida en nuestro esquema teológico. Usualmente no pensamos así de nuestro Redentor. Sin embargo, es una observación que no solo te da esperanza, más bien define lo que tu Dios está haciendo aquí y ahora. Aquí está. Sirves a un Redentor y satisfecho. Deberías estar agradecido de que tu Dios no se complace fácilmente. No hace su obra pobremente o la deja incompleta. No se aparta de la obra que ha comenzado hasta que está perfectamente terminada. No se aburre, se cansa, se desalienta o se distrae. No es impaciente. No se irrita al ver cuánto tiempo le está tomando terminar su obra. Nunca desea no haberla comenzado. No trata de apresurar lo que toma tiempo. Nunca usa su poder para hacer algo que debe llevar su proceso. Nunca se pregunta si realmente vale la pena ni piensa cancelarlo todo. Tu Redentor es celoso en cumplir una meta. La renovación de todas las cosas. Salvación definitiva para que todo lo que el pecado es y todo lo que el pecado ha roto es su persecución implacable. Continuará dando rienda suelta a su poder para terminar la redención y no estará satisfecho hasta que el último de sus enemigos esté bajo sus pies. Y hasta que su reino venga. Sí, hay una esperanza grande y eterna para ti y la insatisfacción de tu Redentor. Nuestro problema es que todos nosotros nos satisfacemos muy fácilmente. Estamos satisfechos con un poco de conocimiento teológico, por un grado de lectura bíblica, con momentos ocasionales de ministerio y con la medida personal de crecimiento espiritual. Nos quedamos satisfechos con saber que no estamos tan mal cuando la meta de Dios es que seamos completamente cambiados a su imagen. De hecho, es peor que eso. No solo nos satisfacemos muy fácilmente. Dispuestos a detenernos antes de que el Redentor termine por completo su obra en nosotros, sino que todos también nos distraemos muy fácilmente. Nos distraemos por la tentación de las glorias creadas de este mundo y en verdad comenzamos a pensar que podemos encontrar nuestra satisfacción en estas cosas. Así es que dejamos de presionar porque nuestro Redentor está presionando. Mientras que Él, en gloriosa insatisfacción, trabaja para redimirnos de nosotros mismos. Nosotros estamos persiguiendo otros amores. Comenzamos a creer que ellos pueden hacer por nosotros lo que solamente Él puede hacer. Comenzamos a invertir nuestro tiempo, energía y esperanza en cosas que jamás nos darán nada. La esperanza no se encuentra en los lugares donde nuestro corazón busca la satisfacción. Más bien se encuentra en la satisfacción de nuestro Redentor. Él cumplirá su obra incluso en esos momentos donde no nos importa si lo hace. Para profundizar y ser alentado, primero de San Vicente 5.23 al 24.